Listo muchachos, Richie, buenos días chicos, no se olviden por favor de compartir, no se olviden ahí de reaccionar a los streams, las diferentes plataformas, espero que tengan un hermoso día, inicio de semana muchachos, inicio de semana mi estimado Richie Sí, inicio de semana, 6 de febrero, y bueno, por ahí la gente, por ahí que me comenta, mañana este chibolito cumple 15 añitos, así que vamos a también dejarle, tenemos una partida al menos para poder pasarla, hoy día tenemos 3 series, mañana solamente una, como decías, lunes, martes y jueves, sábado van a ser nuestras series en esta semana de la EPS Mañana es tu cumpleaños, ¿no dices? 15 añitos 15 añitos, por 2 Tu segundo, tu segundo es 15 Mi segundo es 15 Bueno muchachos, mañana también tenemos, ¿no? Igual Una serie ¿Solo un juego? Sí ¿Y a qué hora es mañana, Richie? A las 9 Ah, como para que descanses un poquito más Te despiertas para una narración Y luego tranquilamente a disfrutar del cumpleaños, ¿no? Claro, Belay Va a ser Rais contra Sigma Uy, ese también va a estar interesante, ¿eh? Sigma YMT Sí, Rais estuvo muy fuerte Cuidado Ahí se llevó un poquito de De daño, ahí el Un par de golpes Aush Igual lo jaló bastante, ¿eh? Va a poder regenerar Igual tranquilamente Con Con lo de la torre Un Puck en contra De un Bat Bueno, acá no debería Para No El Bat El Bat Rider No debería Matarlo, ¿no? En todo caso Al Puck Tiene mucho método de escape, ¿no? Sí, sí De todas maneras Por eso mismo Pero sí lo puede jarrasear Justamente como lo está haciendo ahorita Warwick Muy bien O de Warwick Oh, no Oh, 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 oh Cuidado con eso No vale tampoco arriesgarse tanto Excelente Trabajo de Warwick en el medio, ¿eh? Hay que aguantar un poco atrás Por el DAPAL En esas cargas Y llegar a la botella Lo más rápido Posible, ¿no? No puede fallarse Ni un Crypt Por ahí Le puede salir muy caro Por otro lado Warwick Dudo mucho Que le dé el Firefly En el segundo nivel Fácil le da Al Flame Break, ¿eh? Para poder jarrasearlo Y trap Capas Tratar de matarlo Eh El Puck Waging Rift No creo, ¿eh? Cambio de fase Para poder justamente evadir Esa situación Así le digo Pero para poder asegurar Al menos el Mago, ¿no? Tampoco que Sí, es muy difícil No se va a exponer mucho Nati Si, Warwick Sigue ahí con la agresión Igual Nati ya casi saca la botella Ah, no Va a ir por, este Por botitas Por botitas Sí, mucho Ralentiza muchísimo, ¿no? Por ahora este Este sigue en la PAL Mientras va Tiene más cargas Más ralentiza, ¿no? Así que vamos a ver Qué tanto aguanta Por ahora el Puck En la parte de medio Mientras que arriba Mi estimado Playgid Cami Ya tiene nivel 2 Y este tiene también Un punto en ese Charnel Que le permite Tener un poco de raya, ¿no? A este Laika Mientras que Alon Por ahí que aguanta Como les Ya tiene un punto en el Bush Tuak y Oco Castigo para Cami Elixir por parte de Happy Mientras que ahora aguanta Por ahora este Sniper En la parte de top Shergarat Que tiene 6 last Y 2 deny Y también tiene como Esos nobitos Mucho daño, ¿no? Para poder asegurar Al menos un par de creces Sí, pero como el Sniper Es de rango Como que no No, no No va a poder hacer mucho Igual lo de Alon Bueno, ¿eh? Para poder amarrar ahí justamente Los dos, ¿no? Y llevar algo de De daño Happy Cuidado con esa semilla Un par de golpes Nomás del Trim Protector Literalmente Te desmayo, ¿no? Aprovecha Alon El rango Por eso sale con unas botitas Y en la parte inferior ¿Cómo vamos? Tenemos A un Nature Prophet Hard Carry Acompañándose de un Cloudware 5 Que lo está haciendo Parece bastante bien No solamente Cloudware 5 Está que aporta Y sino Los End Controlado por el Hard Carry ¿No? Con eso ya Le das más apoyo A tu Support 5 Para que te pueda cubrir Como si nada El Sennite de los Propes Está en primer puesto Último golpe de negaciones Están parejos casi Con lo del medio Ha denegado 6 scripts Por ahí Cloud También se las ha ingeniado Para poder farmar Por ahora Es una partida muy pareja Capaz arriba Conciera un kill Aunque en el medio Está la acción muy interesante Y a dos niveles Sobre el Orbe Para Nathie Me imagino Que algunos de los Supos Van a tener que rotar Para el tema de la botellita La runa de agua Las cargas Por ahí que un Supo Puede No creo que Cargarle un Tactical Fit Sino que regresen A la base caminando Y lleguen para el medio Para llevar la botella A Warwick O en todo caso Por ahí A Nathie Narwhal Que le falta ya muy poco Para completar esa botella Ya lo tiene Aquí está en camino Buena línea Por parte de este Puck A pesar de que ha tenido Mucho control Warwick Le lleva muchos Laskets Y también Denise Ha farmeado muy bien Ahí Nathie A buenos Laskets Como tú dices Warwick Ha sometido Lo que ha podido someter Pero igual Nathie ha controlado Muy bien El hecho del último golpe Cuidado Con el Wainy Rift No creo que se ríe Si tiene cuatro cargas Y finalmente Si se va a arriesgar Ya las cargas Estaban justamente Apagando Y ahora podría Si por ahí Le ganaba la runa Uno de sus compañeros De Nathie Lo dejaban en coma A Warwick Y el Puck Tendría opciones A poder solearlo A Warwick Seorbe Que no llega a impactar Entonces Sobre Warwick Súper agresivo Nathie Súper agresivo Ese Puck Me gusta lo que estoy viendo De parte Del héroe central Ahí va a salir Un poco Nathie Hermoso Hermoso juego De Puck Por ahora En el medio De Puck De Puck No te pongas Me va a ir muy bien Ya cuenta con 23 Lackets 11 Knights Y abajo Cloud No le está yendo Nada bien Al menos por ahora En ese minuto 5 Ya hay de juego 0-0 Y la partida Se torna un poco Jugando a la segura No van a tejer mucho Ambas escuadras Ya se hizo de noche Y ahora Vamos a ver si Cloud Aprovecha esto Para tener un poco De bufeo De velocidad de movimiento Y también de velocidad de ataque Ojo en medio Esto ha sido por parte Del F-Town Vienen buscar Por él el Puck Uy Se quieren salvar De mantener la vida De este Tuskar Al parecer para el F-Town Es un mejor héroe Bueno al menos Ya empezaron las rotaciones No consiguieron nada Por ahora Cuidado con los lobitos Tratando de someter Un poquito a Warwick Que trataba de buscar Ahí unos stacks Y ganarse la runa Capaz de minuto 6 Lo cual al parecer No va a suceder El Tusk va a tener Que hacerle la guardia A la vez que va a hacer Unos pequeños stacks En la parte inferior Y a ver si es que La runa sale abajo Pero llega el Cloud De Dark Lo van a dejar en la calle A Warwick Cuidado le ponen el trinco Inmediatamente Se estira inmediatamente También se queda Con la regeneración Finalmente Lefitan El Orbiter Y que no le cae La power cost Y que aguanta A ver Ahí aparece Alón Para poder conseguir La primera sangre El equipo de X-Town Los Aishan Agarran a Dark Está demasiado expuesto A el snowball inmediato Y parece que El Cloud No la va a poder contar Lefitan Muy bien Lo del Tuskar Y lo del Cloud Que le dio El último golpe de gracia A ese Batrider Pero finalmente Sale muy a cuenta Para la escuadra De X-Town Sabiendo que Es la primera sangre Y A veces suele pasar esto De que cuando Un jugador Cuidado Se ha ido abajo Inmediatamente Warwick Lo quieren por ahí Al Night Stoker Excelente rotación El Flemilazo Y el Easy Kill Sería en la parte inferior Richie Boy Una rotación Una rotación de Warwick Aprovechando por ahora Que tenía el TP Y también el Flemilazo Para mantenerse Al Nato Prophet Y bueno Trata de aguantar un poco El farm Porque el Nato Prophet Estaba yendo ya Muy rápido Ya estaba también Sacando por ahí Esta Mayda Son 20 segundos Fuera de la partida Y bueno Rotación de Warwick Abajo Para matar al Carry Y bueno Arriba Cami Farmeando tranquilo Sin ningún problema Bueno Cami si está libre Pero es un sniper Que Es un héroe muy papelito De alguna u otra manera Un Dreamcoy O un Hookshot Y lo dejan servidito Para que llegue El Ican transformado O el Nature Sprope También Ahí se suma la agresión Felizmente En Hydra Tiene A este Nature Sprope El Overgrow Que te va a terminar Cubriendo Siempre y cuando Happy no muera Primero También a mano Del Puck Un Puck Que puede estar Contriado En la pelea Por el Night Stalker Que necesita Si o si niveles Todavía Para poder Darles A su silencio Están en nivel 6 Ahora Si La verdad que si No tiene forma De llegar las backlinks Pero aún El equipo De Hydra Se puede Puede aguantar Las peleas Por así decirlo Tiene Por ahí Un Dream protector Tienes también Un Que prácticamente Con el Keep in Fear Contra las peleas En base Skill Así que vamos a ver Que tanto Está Fear El día de hoy Cloud Y también Happy Grave error Grave error De la escuadra De Hydra Excelente Del Tuscar De Lefitan Quiso cubrir Por ahí Al Batrider Le hace larga Prácticamente La vida Pero El Puck Tuvo que avanzar Un poco más Para asegurar El Sniper El Sniper Llegó Con poquísima Vida Demasiado Dañado El Hard Carry Llegó a tempear Para poder apoyar Pero finalmente Se regala También Cami Bueno Al menos Si no fuera Por Cami También no moría El Puck Pero Que mueran Dos Score Contra Uno La verdad Que le sale Más a cuenta El equipo De X3 Igual ahí 3-3 En el minuto Ocho Valor de Oroneto Está muy parejo La partida Pero lo del Puck Se ve bastante Prometedor Así que Vamos a ver Si Hydra Se recupera Al menos El Batrider Se ve prometedor Cuidado Lo encuentran Alon Alon Responde Bastante Bien Podría Conseguir Algo Más Si Está con El doble Daño Así que No se va A animar Mientras Que el Puck Ya llegó Cuidado Con Nati Esperando El momento Adecuado Ya tiene Drinko Y Kami Parece Que ya Estaría Muerto Agarran A dos Jugadores Ahora Problemas Con el Drinko Va a llegar El Night Stoker El Puck Acaba Muy Pero Muy rápido Con la vida De ese Striper Y el Laikan Muy dañado Por el intercambio El Util De ese Nature's Prop Genera Ligeramente Un poco De daño Alon Finalmente Muere También Nature's Prop Y el Puck Está silenciado Richie No la va a poder Contar Glow Que consigue Su doble Kill Y ahí Está Hydra Que venía Cuesta Abajo Al buscar Al Sniper Nuevamente Pero Llega Glow Y ahí Está Saca La pelea Que parecía Que iban A terminar Perdiéndola Rápida Uy Mira esos Stacks Para Warwick Que rico Ya con esto Completa Su daga Y al parecer Una Aurax Una regeneración Pero el Ican Se lo va a denegar Buena pelea Por parte del equipo Buena pelea Por parte del equipo De Aido Respecto a esta última Teamfight Pudieron cuatro Personamente dos Beneficiosos Para el equipo De Aido Que necesitaba Esta teamfight Para poder tener Y saber que puede Pararse cara a cara En contra de este Equipo Ya con eso Warwick Termina las Travels Al menos que se anime Por el ring Lo cual a veces No es tan bueno El Ican Se transforma Trata de buscar Cuidado Warwick Problemas Va a terminar Muriendo La pieza Demasiado Warwick En salida De esa Comprote a sus Travels Cuidado con Claude No tiene noche Llega el Pocón Todo está con El Smoke Cuidado Claude podría Terminar cayendo También problemas Para Happy A ver si lo llega Ahí está El Shardshooter Y a buscar A Happy Nati No lo encuentra Nati No hay manera De detectarlo Se retira Happy Y aprovechando Muy bien Los niveles En la escuadra De X3 Mientras que Hydra Tiene que esperar Todavía Todavía un poquito Más de niveles La noche Del Night Stalker Porque ya Ahora justamente Las de ventaja Mientras que el Sniper En la parte inferior Trata de llegar Por lo menos A la Dragon Land El equipo de Hydra Puede ser que esté Un poquito Replegado Los próximos Dos, tres minutos Cuatro minutos Tiene que aguantar Un poquito ¿No? X3 Si tiene que buscar Rápido No puede darse Mucho Far No puede dejar Tranquilo A un Night Stalker Que puede escalar Ya un BKB Que le está yendo Regularmente bien Luego de la línea Está en el segundo puesto De valor de lo neto Claude Si, Claude Está de una forma Bien en el valor neto Y va a sacar ese share Que le permite matar A los neutrales ¿No? Controlados por parte De este Lycan Ojo Solamente si es de noche El Night Stalker Puede matar A los neutrales Ancestrales A los ancestrales Si es de día Puede matar a los creeps Sin ningún problema Pero si es de día No puede matar a los ancestrales Así que vamos a ver Que tanto Claude Eh En este caso Respecto a las peleas ¿No? Que tiene que iniciar El equipo de Hydra Roba vida Roba también Un poco de De porcentaje ¿No? Así que vamos a ver Claude Con esa BKB Y el share Prácticamente va a ser En un punto fuerte En las peleas En las teamfights Solo tiene que esperar A Claude Llegar Bueno Una vez que llegue A BKB Y al Bling Así el pull Va a estar complicado Eh Witchblade Va a optar Nati Eh Optará capaz Por un bling Pero si o si Necesitaríamos ver En un puck Estimado Richie Un BKB Para que pueda aguantar A la destrucción Bueno por ahí Se lanza inmediatamente Solo el cruz Lo van a llevar a la muerte Night Struck of the Close Acerca Realmente El ulti Del Nature of Prospect Pone un poco en alerta Arriba Podría tratar de buscar A Transforma Por ahí Es el Ikan Y el Batrider Que sale inmediatamente Al menos lo provoca Este Ikan Pero ahora está El Shade Shift Mmm Ya está muy cerca De completar también El Ikan Este Overlord ¿No? Minuto 15 Por ahí le puede aparecer O creo que ya lo tiene Minuto 13 Este Overlord Ah no te vieron Le falta Le falta Un Mil de oro No 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 Cami está farmeando Sin problema Ya tiene la Maelstrom Bueno Tiene perdón La Dragonlance Muy cerca Y ya la Magnus Así que Va a estar sin un problema En su triángulo ¿No? Por ahí Happy Escoteando Es el Team Protector Muy atento Para salvar por ahí A su compañero Minuto 14 Proces de juego Mi estimado Playgyria 8 a 7 El marcador 2000 de oro De ventaja De la escuadra De X-Rest O X-Tree ¿Qué? Se encuentra justamente Ese Natural Prophet Farmeando Sin ningún problema Que tiene la Maidas Y posiblemente Ya la Malzón en sus manos Ojo Está ahí llegar Con el hook Sobre parte larga El castigo Para Kami Dixir activado Mientras que ahora Shapsito De la cara perfecta Sin kill Para Nati No Con ese Dreamcore El Busquad Ivana Busquad Y van a encontrar Al palencia De X-Rest El War Responde toda la cara Perfecto Activo Lava God Por ahora Este Dream Protector Llega también El Dark Ascension Y se va a escapar Ojo Quieren buscar Por ahora Nati Narwhal El poder utilizado Por parte Cloud Quieren ir en contra De este Pug ¿Veis? 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 Ojo Le atraparon El castigo Para Nati Narwhal Es el kill Para Cloud Y la muerte Instantánea De este Pug Aprovechaba Un poco El espacio Para poder Pushear La parte de medio Y la torre Que va a caer Y hacer en manos De ese Not to Profit Bueno Se va a llevar Por ahí un creep Y el equipo De X-Rest Comienza a pushear Ya rompieron La línea de top Y la de medio Mientras que Hydra Aún no rompe Ninguna torre Muy interesante Farmeando Cammy Arriba El sharp shooter Para Warwick Tiene que TP A mi forma De parar La HP Y se va a escapar Warwick Sin ningún problema A ver A este Naiko Shaker Ya le está llegando Su Agarín Shard Lo que le permite Poder Devotear Por así decirlo Un creep Ancestral Si en el día Solamente puede Los de Bajo nivel El Roja La va a tomar El equipo De X-Rest Por parte De Lefty Se encuentra silenciado De la muerte En manos De Alon Y el equipo De X-Rest Se va a llevar El Roja Sin ningún problema Ese Arroja La ejida De Inmortal Lo va a tomar Nathie Narwell Este Puck Me da cuenta Con su Witch Y está Yendo por una daga Quiere ser agresivo El equipo De X-Rest Minuto 16.30 10 a 9 2.000 de oro De ventaja Para el equipo De X-Rest Clout Va a la torre La primera torre Minuto 16 De juego Rocket Flare Por parte De Dark En medio Hydra Ambos support Con el carry Condole el espacio Correspondiente Arriba Warwick Alta muy poco 1.000 de oro Para completar Esta BKB Para aguantar El daño mágico Por parte De la escuadra De X-Rest Tanto Dark Como Alon Escoteando en el mapa Provocando mucho Push El equipo De X-Rest Pero la partida Está muy tranquilo Muy seguro Para la escuadra De Hydra Cami Ojo en medio De Cami Ojo De Bajamas La va a tomar Por ahora El Pug De Nathie Narwhal Mientras que Cami Golpea Warwick En toda la cara Perfecto Con el Bushwag Atrapa Warwick En toda la cara Y va a hacer El Paz Unito Para Nelfir El Huch En el Paz En el Paz De Dos Ojo Cloud El castigo De Jape Justamente Con el Oble Gaul Va a perder La primera vida Ojo Se va a revelar Por ahora Este Dream Goal Se va a escapar Del Pug Nathie Narwhal Ojo Llega también El Lobito De Chargarati El castigo Para él Va a ser la muerte Por parte De Chami En mano De Chargarati Que es el Warwick Spongebob Estaba el kill Para Cloud Muerte Al menos De este Dream Protector Atraparon Al Lykan Con el Flaming Lazo El Flaming Break El Snowball Y es el kill Para Warwick Y entre el cambio Van a ser Cuatro Por tres Y la pelea Le sale Al menos En manos Del equipo De Hydra Porque tenía un Roshan Por ahí Nathie Narwhal Pero lo bajaron Muy rápido A este Pug Ay Richie La verdad es que Estaban haciendo Un buen trabajo A la jugadora De X3 Pero El hecho de tener Al Night Stalker No Te juega en contra Contra el Pug Lo se habían agarrado A Hydra Un por uno Pero una vez Que se han puesto A jugar De manera En conjunto Se recuperaron Absolutamente Todo El Overgrow El Overgrow Bueno es algo Que te puede frenar En la team fight Pero sobre todo El hecho de tener Al Night Stalker El factor Night Stalker El silencio Inmediato Del Night Stalker Termina Un item más Un Malestrone Con la Dragonlance Y ahora trata de jugar Con ese BKB Por otro lado Happy Trata de buscarse Una Force Staff Tiene una Butter Cake El Duz Ya cuenta con su link El equipo de Hydra Tiene todos los ítems Que quisiera Para poder ganar Esta partida Mientras que Este Night Stalker Se ve prometedor Tiene Malestrone BKB Y Maidas Pero creo que No es suficiente Lo de Lycan Que pasa algo así Cuidado Lo termina encontrando Por ahí Al Azul Es el que tenía La Ford El Night Stalker Que se llegó A meter con todo Pero no lo encuentra Al Pug Va a terminar cayendo El Klaw Y el Fleming Lash Inmediatamente para el Lobito El Drinkoy Que lo dejan quieto El Ulti del Sniper A ver si llega Para poder frenarlo Y es Klaw Que consigue Echar el doble kill Tratando de buscar El Pug Que va a terminar Cayendo Porque está silenciado Encuentra al Tuscar Por lo menos Y el triple kill Y una Team 5 ganada Fue finalmente Una Team 5 ganada A manos de la escuadra De Hydra 18 a 14 El minuto 21 De juego Richie Creo Que se veía Venir totalmente No falta hacer Un Nostradamus Y un gran analista Para saber Cómo cancela El Night Stalker A un Pug Y no lo va a dejar Hacer absolutamente nada Los picks Del equipo de Hydra En Team 5 Como te venía diciendo Lo del Night Stalker Lo del Tri Protector Es realmente Devastado Sí, la verdad que sí Y ojo que no tenía Dark Ascension El equipo de Hydra Y prácticamente Cayeron uno por uno Aguantaron mucho El right click De Natural Prophet Y prácticamente Cami pegaba solo La partida Se va tornando Para la escuadra De Hydra Ya vemos 4000 de valor neto De diferencia Y el equipo De X3 A pesar de que Tiene un iniciador Como el Pug Siento que no es tan fuerte O sea El Coil te atrapa Pero no hace nada más Que eso Puede pararse prácticamente Todo el equipo de Hydra Tienes un Drip Protector Tienes un Overgrowth Tienes también A un Tusker Que te puede salvar Con el Snowball Así que mi estimado Playgd La ventaja Va alargándose Poco a poco Una ventaja La cual sinceramente No veo Que la puedan terminar Volteando Al menos que tengan Un item Como No sé Un Vice Y bastante daño De un right click Lo del Nature of Prophet Todavía falta mucho En escalar Se encuentra En el segundo puesto De valor De Aroneto Pero aún No es suficiente Por otro lado Un Night Stoker Que ya Con el Blink Para anticipar Un BKB Para ser inmuno En la magia El hecho De que ya Está llegando Por un Basher El cuerpo El cuerpo a cuerpo Contra un Nature of Prophet Simplemente El offlaner De Hydra Le gana Al hard carry De la escuadra De X-Tree Y sumale todo El daño Que va a generar Un sniper De atrás Que prácticamente Con su BKB Va a ser Intocable El único El único que puede Buscar a Kami Tratar de matarlo Podría Capaz Por ahí ¿Quién sabe? El Ica Y eso No Ni el Like No Olvidate Olvidate Cuenta con su Basher Y eso le va a permitir Aparte del daño Poder ahí Meter un golpe Y cancelar algún TP O algo Y también ya tenía El Gaming Shard Ya Está Un Night Stoker Primer puesto De valor de Oro Neto Esta partida Para mí Richie Es realmente Involteable Sí Está muy fuerte Como te digo Ese Shard Le permite matarse Neutral El Ancestral Del Lobo Claro Y prácticamente Se lo come vivo Por así decirlo Regenera la vida Lo bufea un poquito Que buena Que buen pick Realmente Lo del clavo final No No es un héroe Que esté en meta Pero es un héroe Que en esta partida Es pieza Clave Totalmente Fremilas Anticipan al Clodwer Al menos Dark Utiliza Muy bien Ahí el Cuncho Rompe bien El Smoke Al menos rompe Un buen Smoke Que pudo haber sido Para ese El Nature's Propel ¿No? Así que por ahí Está muy bien Lo del Super 5 Una muerte Una muerte Que ha salvado A sus futuros Compañeros 10 Mira a sus compañeros El 19 a 14 El minuto 24 Un Pugada de Nati Optó por un Kaya Quiere generar Todo el daño Mágico posible En un solo instante Antes que el Night Stoker Lo silencio Y ahora el Snowball Buscando cuidado Problemas serios Para ese lobito Que va a poder aguantar El Shark Shooter Night Stoker Que se mete por atrás Bastante daño En contra de la Hoodwin Lo va a llevar Sobre la tumba Mientras que el Aikan Trata de buscar Y el Beckham Utilizado De parte de Kami El Pug está haciendo De las suyas Baterrider lo encuentra Por ahí Problemas para Nati Tiene que salir Con el Orbe Silenciado Y la muerte Simplemente lo espera Cada vez que llegue El silencio De ese Night Stoker De Cloud No hay manera De que el Pug Pueda sobrevivir Está optando Por esto Es muy arriesgado De un daño Pero Un silencio Ya Se acabó El problema Para El problema Llamado Pug Si a menos Hasta que saque Una BKB Pero El Pug Hasta que saque La BKB Por lo menos Necesita unos 10 minutos ¿No? Está yendo por una Sangue Kaya Luego irá seguramente Por una UL O hasta una BKB Pero La verdad que tiene Mucho control El equipo de AIDR ¿No? Overroute El Clipping Fear Ahora el Bash De este Night Stoker Y prácticamente Mucho control ¿No? Snowball Borrug Punch Y también pegando Desde atrás No se me un problema Tiene cuenta Con la BKB Y le falta Casi nada Para esa Mjolnir ¿No? Que permite tener También mucha velocidad De ataque Y ahora el Snowball Tratando de buscar Lo encuentran a Laika Al cual lo tiene Ulti El Night Stoker Que no perdona Lo golpea severamente Mientras que en el otro escenario Dark también va a terminar Cayendo Alon con el Ulti Shortshuter Overgrown Precioso de Happy Agarrando sobre Tres jugadores Mira como golpea Claude Ni siquiera el Sniper Lo necesita Va a terminar Cayendo Por lo menos En intercambio Ese Dream Protector Y ahora tratando De llegar Sobre el Hoodwin El Ulti del Sniper Lo freno segundo Alon reacciona Bastante bien Sin embargo Llega los Saishar El Snowball Alon que le pone La manita Y Claude Bien merecido Se lleva el Triple X Pero va a terminar Cayendo al parecer Tiene que Blinquer Y hasta el final Nos pone el drama Todavía Claude Se ríe Y es una tingua Ganada Para la escuadra de Hydra Mientras que se llevan A Roshan Hacen El Night Stoker Está carriendo todo Richie Todo Le ha salido Un Dota Perfecto Hermoso 26 a 15 En el minuto 26 De juego Es involteable 91% Dice el Dota Plus Y le queda Bueno Está cambiando Los porcentajes Pero le están dando Todavía un chance A X3 Lo cual La verdad Que lo veo Involteable Y va a sacar Cuyas Que le va a permitir Tener un poco También de aura Para su Para su Sniper Así que Defensa Aguante Prácticamente todo De Snake Stoker De Claude Que fue un last pick Para este equipo De Hydra Buen 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 draft Como decías A personas que no están en meta Siento yo que ha sido Situacional Porque mayormente Cuando sacan El Ica Estimado Ptd Sacan un Enchantress O un Chen Para quitar ese Ese Ancestral Que es muy molestoso Pero esta vez Sacan un Un Ica Stoker Y con el Shard Prácticamente Se lo comen en vivo Por así decir Que bien Que bien En realidad Que bien Y claro Me imagino Que al Claude Al ser un Un jugador De alta categoría Tiene Al Night Stoker Ahí tranquilamente En su Pool de héroes No Es bueno El tema De la versatilidad La gran mayoría De héroes Que pueda jugar Un offlaner Y acá Entró Preciso De verdad Que le cae Muy bien Este Night Stoker Offlaner Que optó Igual no tenía Una línea Complicada No controló Neiter Es propio Tampoco Que te vayan A matar Ha farmeado Bien Ha farmeado Cómodo Llegó En los momentos Precisos Con su segunda Solamente Ya canceladas Al Puck Está fuera de control Literalmente Fuera de control Vamos a ver Cuidado con Nati Ahí está Tark Que sale Por ahora Le rompe El smoke No lo llegaron A ver Se fueron También Junto Al Ica Hacia la base Y el equipo De X3 No va a perder A nadie En este Humo de engaño Que utilizó Heidora Ojo con el Curia Que ya tiene Laica Bueno Dóndele un poco También de aguante Auras Defensa No influye Mucho De ese Cuida Pero de todas Formas Voy a poder Aguantar Y poder Castigar Este Natural Profes Que tenía Un buen Inicio De partida Pero poco A poco Como que Se fue Mitigando Esa Ventaja Tiene Una Glimnir Tiene Una BKB Y tiene 2800 de oro En la bolsa Que quiere ir por un satánico Para pararse Frente En contra De un Sniper Que tiene Ya 4 Items Y está Y por el Quinto Una Butterfly Y como Y como lo mata Y como lo mata Y como lo mata Ya con la Butterfly Porque con todo El daño Magico Que tiene Ni siquiera Lo puedes Mantar Y si lo agarra Con el Trinko Y tiene BKB Si el Quiere buscarlo Va a Micear Y si llega A tratar De querer Tan solo Golpearlo Lo van a empujar Con el Orr Campai Y encima Su pasiva Del Bueno Lo va a terminar Activando El Sniper Ahí Peor Te va a empujar Te va a empujar Te va a empujar Hydra Realmente Es un excelente Equipo Ahí tratan De buscar A Se hace día El Cloudware Listo Buscando Cuidado Problemas Ahí está La fiesta De BKB Se van Sobre El Nature Es propio Que nada Puede hacer El Cloudware El Overgrowth Sobre dos Jugadores Mientras que La Goodwin Buenas manos De Kami Finalmente Muere El Nature Propet A manos De Klaw 28, 15 30 minutos De juego Totalmente Fuera de control La escuadra De Hydra Runa Haze Finalmente Lo tratan De buscar A Nati No Hay Fleminglazo Lo trata De incomodar Nada más No lo va a matar El Tuz Aunque El Tuz Está llegando Cuidado Que van El Tuz Uy Mora en el Ork Tiene una Ork Dios mío Y ahora Problemas Más Serio Para el Pug Le pone Un Tragil Oh Acaba de salir Llega con todo Dark Muy buen trabajo De Dark Y el Sniper Que pone un pausa Y se desconectó Y se Laje Sniper No sé si Laje Sniper Pero finalmente Le está diciendo Tanto No te extiende No hagas No hagas No hagas No hagas Y ya está Hecha la partida Llega Muy bien Lo de Lorkey En qué momento Nos acorre para controlar a este puck le falta una bkb un eul y bueno va a ir por esa bkb pero por lo menos unos 7 minutos de farm para el puck le falta 3.300 de oro aproximadamente si uno se reconecte a cami mandan el ready y le fitan bueno va a morir le fitan al menos un regalito no empieza a llamar mi atención pero trata de buscarse un país un vice para poder frenar la stocker o al mismo sniper trato de buscar a extra y que tiene una partida muy hecha y ahora si el siguiente ítem del público estimado rich boy es su su beca bien tan necesario en esta partida de todas maneras ya con el becabial menos va a poder evadir el silencio del night stocker pero un esto que está armado hasta los dientes que ya tiene curia y el 22 cuerpo a cuerpo contra cualquiera le gana como si nada la velocidad de ataque que tiene le va a dar cuidado lo terminan encontrando por lo menos ahí ese protector que tiene grebas le ponen drinko le ponen absolutamente todo futuro propensivo de retirarlo pero le ponen el punche ahí está el snowball que acaba de frenar le va de bastante bien el éxito excelente jugador el sniper con todo el golpe generando mientras que lo agarran al bus que no tiene salida excelente premio lazo lo mismo en contra de alón que finalmente va a terminar cayendo excelente lo deja y ya no hay nada richie como te decía no hay absolutamente nada es involteable sorprende que haya durado tanto de verdad la partida y muchachos con esta primera partida queda la escuadra de hydra 31 a 17 32 minutos de juego empezamos